Saludos veres de nuevo, muy buenos días por estar ahí. Estamos en el lunes 30 de mayo del año 2022 y les vamos a ofrecer otra palabra muy importante para entender nosotros a cabalidad cómo debemos vivir, cuál debe ser nuestra forma de vida para recorrer el camino y realmente disfrutar, sencillamente disfrutar de la vida, ¿no? Para recorrer el camino de la vivele o sea, el camino, nuestro camino, el camino de los vele, de los ele ¿correcto? Bueno, pues la palabra que les presentamos hoy es divertir, ¿correcto? Divertir La gente hoy dice, mira, es divertido, pero no es divertido El concepto que se tiene hoy de divertido, han sido muy hábiles los paganos modificando todos estos elementos muy bonitos y muy hermosos de diversión, de celebración y hoy está todo pervertido está todo absolutamente pervertido entonces lo que llaman hoy la gente divertir no es divertir eso es ya degenerarse eso es una cosa que no tiene una no encuentro una palabra para definirlo más correctamente porque nosotros tenemos que ver lo que realmente es divertir divertir es sentir la alegría del alma, claro, divertido decimos, mira, una persona divertida alegre, pero no que diga tonterías eso no es divertido alguien que dice chistes no es divertido es un chistoso alguien que hace bromas no es divertido alguien que hace gracias sin ningún sentido no es divertido ¿ustedes lo entienden? divertido es algo muy diferente es disfrutar de la vida en su plenitud disfrutar del día, del momento de los seres, de los demás del entorno todo eso es ser de una comida eso es ser divertido divertir que transmite esa diversión a los demás y lo vamos a entender muy correctamente ya verán divertir es bastante sencilla di divertir que luego la vamos a separar en las tres sílabas divertir ¿correcto? pues di es Dios ver es vere y tir es la energía es la energía recuerdan la runa que les enseñamos tirver pues tir significa la energía de Dios precisamente la que baja del cielo por lo tanto es la energía de Dios así que divertir significa forma de ser para no hablar de la energía de lo que se mueve y de la acción forma de ser de los vere de Dios eso es lo que significa así de directo y sencillo alguien divertido es un vere de Dios ese es un ser divertido ¿por qué? pues porque está manejando la energía la energía que lleva de Dios dentro en sus genes eso es lo que significa y vamos a recordarles una palabra muy parecida bueno muy parecida semejante o familiar que es divergente ven es que tiene el mismo el mismo principio divergente ¿se acuerdan? que ya lo explicamos nosotros debemos ser siempre divergentes divergente divergente Dios di es Dios ver es vere y gente es la gente nosotros la gente los seres o los entes como ustedes lo quieran entender mejor por lo tanto divergente es la gente vere de Dios o sea nosotros siempre tenemos que ser divergentes no entrar no enfrentarnos no tener complicaciones con palicaciones de los pales procurar siempre evitarlas y coger el camino correcto en el cual podamos disfrutar de nuestra diversión 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 sería la acción de los vere de Dios fíjense que bonito diveracción diversión por lo tanto eso es lo que significa ser divertido es estar contento estar feliz estar alegre cada momento de la vida ¿me entienden? cada momento de la vida pues más allá de lo que de lo que las situaciones nos pueden enfrentar claro hay situaciones que uno tiene que actuar con rigor en fin en decisiones en los en los los trabajos vamos a decir en las labores que realicemos pero eso no quita que seamos divertidos que divertimos no es gastar bromas que es que yo lo veo cada día y la gente se confunde ay mira que gracioso no gracioso es muy diferente eso ya no no tiene que ver con divertido divertido es alguien que transmite esa diversión a los demás esa acción que contagia esa acción sin embargo el que cuenta chistes solo los cuenta él para él no pueden los demás participar y si les hace participar como hacen en los circos es algo obligado es algo absolutamente violento correcto o sea que el ser divertido pues es alguien que se le ve feliz y que esa diversión o esa alegría pues de alguna manera la expande la transmite a los demás y los demás entran o o o o se integran en esa en esa diversión sin ser obligados a ello para nada se dan cuenta esa es la magia sin ser obligados nosotros siempre debemos actuar por o por invitación o por propia decisión es decir como seres libres así que nada de obligar a alguien a hacer chistes a que le hagan chistes a pintarse la cara lo que siempre decimos a disfrazarse todo eso es de pa todo eso es absolutamente manipulación en de pa para meternos en la cabeza y confundir confundir esas palabras que utilizamos para hacernos creer que pintándonos la cara vamos a ser más alegres o estar más contentos eso es mentira absolutamente mentira una falsedad absoluta seremos todavía peores seremos gente manejada manipulada que no podremos sentir en nuestro corazón la libertad de tomar nuestras propias decisiones sin que nadie nos imponga o nos sugiera de forma muy muy coaccionante que nosotros debemos de hacer algo así que recuerden divertir o divertido o divertirse di dios ver vere tir la esencia la esencia la energía la forma de ser de los vere la forma de ser de los vere de dios forma de ser de los vere de dios nosotros tenemos que ser divertidos ¿de acuerdo? adelante ánimo a recorrer el camino con fuerza con voluntad con decisión con serenidad y lo que opinan los demás es cosa de los demás nosotros no haciendo daño a nadie seguimos nuestro camino hacia dios hacia arriba hacia la eternidad ánimo agur esquerricasco avere cadevere de los demás de los demás Gracias.